1, 2, 3, 2, 1 Se abrió la feria, bienvenidos al samba Hoy tambaneadas y mis piernas tiemblan Vengo a sembrar el terror, escuchar Plana, el prea, prea, panas Me esperan en el cielo y en el infierno con las mismas ganas Te esperan con las mismas ganas Bienvenido a la barria, una ciudad pa' ser macana Obvio que mis ciemblas pierdan Me gusta rapear Como el paso del borracho Mientras me dirijo al bar Yo me dirijo al bar Porque está bien Viví, también viví O la barrera mala Cuando estaban los Tinky Viví Ellos no son No podés usar misil Soy un nuevo MC Martillo MC Hammer Dispare el misil Cuando estaban esos Tinky Viví Disculpame, negro Winky A la city volví Así que todos pueden hablar de mí Aprovechenme ahora que sigo en el país ¿Lo viste, compi? Que el traste te rompí para el traste ¿Cómo se nota que copiaste mi flow? Copipaste ¿Qué onda? ¿Te gustó el arte? No, te gustó el underbro No debutaste Pero como si vos no fueses un copipaste A otros lo copiaste Mientras hiciste copi, compaste Compaste Empastelado Solo volado Es como podés no estar más frustrado No quiero tomar pastilla Ni pastel Ni pastela Cojo con ella tranca Escuchando pastel y nutella ¡Canzuela! Ellos te consuelan Los gritos de tu gente Son para que te mueras ¡Me encanta! Esto va a dañar tu egocentrismo Y si ha empezado a arruinarte el estrictismo ¡Canzuela! El tipo estricto antifurbar Pero pastel con nutella Para salir a bailar ¡Canzuela! ¡Extricismo! ¿Qué carajo inventás? Inventás palabras para encajar en la sociedad Y eso yo no lo hago Yo acá vengo a rapear Y a que rapeen Voy a copiar palabras para la RAE ¿Vos sos el que inventás palabras para encajar en la sociedad? Inventando cosas que no riman ¿Qué le hiciste a mi ciudad? ¿Qué le hiciste a mi ciudad? Te regalo un par de alas Y te hago volar de acá ¿Qué le dices a tu ciudad? Cosa de no todos los días Demostrarles un estilo que acá no existía ¡Cosa de Turquía! Mi ciudad era tuya Pero la volví mía ¡Cosa! Sigue siendo mía Acá existían las cosas que eran más real El problema es Lo que Naco decía Es que acá lo creamos No hay quien lo traía ¡Cosa! 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 ¡Que sepuda! ¡Que sepuda! ¡Que sepuda! ¡Que sepuda! ¡Que sepuda! ¡Que sepuda! Aguanta, Simón ¡Qué gracia lo que se está quedando a pesar del frío! ¡Que sepuda! ¡Que sepuda! ¡Que sepuda! ¡Cuidado! 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 Además, ¿sabes que me parece patético? A tu estilo también lo tenía mucho buh, lo tenía hermanos herméticos Pero dicen que lo inventaron y solamente mienten Fijen que no existió el pasado para pensar que es el presente Ah, este critica mi estilo, pero al final es una rata Criticás los temas de Fede, pero te encantó esa rata Sánchez, hijo de puta Te acabo de dejar en patas esta mano o la otra Tus ojos son dos compotas Son dos compotas y mis dos pelotas Son garitas pa' traer treinta garotas Me tenés hasta la chota Dicen que innovan, pero nunca traen data Son treinta garotas, ya te hice pelota Soy un galgo flaco cazando treinta gaviotas Estoy hasta la pelota De estos cuatro barras que cazan Flayba y no lo notan ¿Viste qué diferente somos los paisanos de Argentina? Yo no cazo las gaviotas, las quiero en mi vitrina Algún día al lado de un Pulitzer Yo soy diferente a vos, porque yo soy Pulitzer Vos pudiste el sed, pero esto es pa' que te la comas Las gaviotas en tu vitrina, terrible paloma Y los botas, West Coast Ma, West Coast Ma Hasta que queden en coma durmiendo en la cama Yo soy una paloma, por eso es que tu mente fracasa Limpia mi mierda de tu auto y volvete hasta tu casa Estas piernas no se cansan Vos sos un gordo flaco, yo un gordo que aún avanza Un gordo flaco no es un gordo que no avanza El jefe Gordon adelgazó por su panza ¿Qué carajo pasa? No las caras de que perdí, eso te alcanza Bien, bien Nuevamente una batalla de dos sentidos muy diferentes No hablo del rap, hablo de los gas ¿Para la cuenta de tres? Tres, dos, uno Pasa naco, pasa naco una foto con Chenko Dale Chenko